Después de haber debutado con su primer álbum Extrayando Casa, el cual se volvió un álbum de culto al ser el primer álbum de punk en México, los de visión poco a poco se olvidaban de la banda y se enfocaban un poco más a sus estudios universitarios, incluso Javier Blake tuvo que entrar a trabajar en un call center junto con Richie, suceso que marcó a los integrantes de la banda, pues gracias a eso Javier y Richie se dieron cuenta que lo que realmente les hacía felices era tocar con su banda, hecho que hizo que los integrantes tomaran nuevamente sus instrumentos y se pusieran a ensayar. Y me acuerdo que entramos a trabajar Richie y yo a telemarketing, al famoso telemarketing, cuando estaba aquí como en el auge, me acuerdo que Richie tenía ahí ya como unos tres meses, sí, yo entré un mes y cuando cumplí como el mes, o sea, ya no podía, o sea, decían no, o sea, no, no puede ser, o sea, digo, yo respeto mucho a la gente que está ahí y sé que todo el mundo lo hace, pero a mí, o sea, yo no podía, yo era como, no puedo, o sea, no, o sea, no, o sea, me está chupando aquí la juventud, o sea, de que güey, yo quiero tocar, no creo que... Terminó el turno, salí y esperé a que saliera Richie, estaba en otro piso, salió Richie y le dije, güey, no puedo ya, de que güey, este, hay que tocar, de que sí, hay que tocar, güey, porque si no, o sea, me voy a morir, me voy a morir aquí, güey, de que sí, y al día siguiente nos fuimos a ensayar y de ahí empezamos otra vez a darle así, hicimos una, este, sí, güey, güey, y me acuerdo que yo al día siguiente, fuimos a ensayar y al día siguiente yo ya no fui a trabajar, dije, güey, de que we're gonna make this work, de que este pedo va, o sea, aunque saquemos para vivir, para el día, no importa, o sea, yo prefiero estar haciendo esto que regresar ahí, bueno, o sea, neta, no puedo. Cabe mencionar que la banda había firmado un contrato con la disquera independiente Zones del Mexite por tres discos y aún faltaban dos, por lo que decidieron continuar con su aventura a pesar de que el primer disco les dejó nulos ingresos y del cual aún debían dinero a sus padres, ya que ellos les habían prestado algo de dinero para poder juntar y grabar el Extrañando Casa, pues la disquera no contaba con el capital suficiente para invertir en sus bandas firmadas. Te invito a que veas la historia del álbum debut de División, el video lo podrás encontrar en este canal. Fue así que los División se sentaron a hablar con Toy Hernández, quien en ese momento ya era director general de Zones del Mexite y llegaron a un acuerdo para grabar el segundo disco de la banda, pues gran parte de la escena en el norte de México solicitaba más música de los oriundos de Matamoros. Después de estar mucho tiempo fuera de la escena musical, ya que habían pasado cuatro años desde el lanzamiento de su primer disco, Extrañando Casa, en el 2005 la banda entraría al estudio a grabar su segundo álbum, el cual llevaría por nombre Defecto Perfecto. Toy Hernández logró negociar con Mobic Records para que División pudiera grabar en el estudio del cielo, ubicado en Monterrey, Nuevo León, y el cual en ese momento era el único estudio cerca donde podrían llevar a cabo un producto de calidad. Todo estaba listo, lo único que faltaba era conseguir un productor, pues la disquera ya no contaba con suficiente capital para poder traer a un productor de renombre, y fue así que Toy junto con los División buscaron a alguien de la escena que les pudiera apoyar y producir el disco, y quien aceptó ayudarles fue Mauricio Terracina, quien traía la experiencia de trabajar con Vaquero y Zurdo como músico y a la vez productor, asimismo también con bandas como Café Tacuba o El y Guerra, pero solo como coproductor, nunca como productor principal. Mauricio buscaba alguna banda que le diera la oportunidad de trabajar como productor principal, y División Minúscula era perfecto, pues además de ser una gran banda, conocía a los integrantes y los División estaban de acuerdo en que Mauricio les produjera su álbum, esto ayudó en demasía, pues la química fue inmediata y se vio reflejada en el producto final. Los División y Mauricio entraron a grabar en el cielo, y a la par los integrantes buscaban un nombre para el álbum y el arte del mismo, entre tantos nombres se decidieron por Defecto Perfecto, pues hacía una breve alegoría al nombre de su banda, dos palabras que significan lo contrario, pero al juntarlas hacen mucho sentido, Defecto Perfecto describía a la perfección lo que la banda quería dar a conocer en su nuevo álbum, el arte del disco fue creada por Kenji Katori, en la misma podemos observar en la portada la imagen de un auto Crashler Phantom convertible, en un ambiente nocturno, donde se puede apreciar parte del conductor y las luces distorsionadas de la ciudad por la velocidad en que va el auto, en el interior observamos el disco en color rojo con el nombre de la banda y el álbum, podemos observar una imagen panorámica del interior del auto con las luces distorsionadas, al abrir el librito encontramos fotos de los integrantes, y en la contraportada tenemos una imagen de los integrantes con una luz en la parte trasera para obtener el efecto deslumbrante y oscurecer los rostros de la banda, dicha imagen forma parte de una sesión fotográfica tomada en el mismo estudio donde grabaron el videoclip de sismo, también observamos el tracklist del álbum y los créditos del mismo. En 2005 la banda tuvo pocas presentaciones, pero no se limitaron a tocar las nuevas canciones de su nuevo álbum, y aunque este aún no tenía sencillos ni era lanzado de manera oficial, tuvieron algunas presentaciones donde incluso Mauricio Terracina tuvo participación en los teclados y coros. Una de esas presentaciones fue en el Hard Rock en la Ciudad de México, la cual abarrotaron de fans, y esto no era ni siquiera un poquito de lo que lograría el defecto perfecto. La banda estaba lista para debutar con este segundo material, donde el sonido dio un gran salto, pues ahora el punk rock se convertía en un rock más alternativo, con letras más profundas y con temas que Javier Blake desarrollaba a la perfección. Canciones como Cada Martes, Me Tomé Una Pastilla o Soñaré, daban un contexto totalmente distinto al del Extrañando Casa. Para el primer sencillo, la banda escogió Sismo, una canción que mostraba a la perfección el nuevo sonido en el cual incursionaría ahora la banda, destacando los riffs y acordes con más distorsión, además de una batería con ritmos más tranquilos en comparación con los ritmos del punk rock que traían, no perdiendo la esencia de la banda, claro. La letra nos habla de la escena que en ese momento estaba emergiendo, pues en México estaba comenzando un nuevo movimiento musical que hizo que disqueras transnacionales voltearan a ver a estas bandas que la estaban rompiendo en México. ¿De qué estamos hablando aquí, Javier? No sé. Sonaba bien y las iba a hacer lo posible. Lo peor es que ella se iba a suicidar ayer y gracias a esa frase dijo, no, pues no lo voy. Fíjate, fíjate qué buena. Habla de esa canción, habla sobre todo el resurgimiento de las bandas de rock y el rock en México, ¿no? Y de todo este auge que ha habido en la gente, en los medios y todo esto y realmente, si no sé, antes decían que había ausencia de rock y de bandas de rock y ahorita llegó un momento en que hasta de las alcantarillas salen bandas y disqueras y revistas y medios y todo. Entonces es como un alboroto más o menos de todo eso. El 13 de mayo del 2006 la banda aprovechaba la presentación que tendrían en el Vive Latino 2006 para lanzar de manera oficial el álbum y fue así como Zones del Mexay lanzaba de manera oficial el álbum junto con el sencillo sismo. Sin embargo, la disquera ya no contaba con presupuesto para poder invertir en un videoclip y en marketing por lo que dejaron pendiente el lanzamiento del video. A la banda no le importaba mucho ese tema, pues ellos solo querían salir a tocar. Sin embargo, las disqueras transnacionales le estaban siguiendo la pista a bandas emergentes en el norte de México y división minúscula era una de ellas, pues las disqueras sabían que en el norte de México estaba pasando algo. Fue así que Universal Music se acercó con Zones del Mexay para ofrecerles firmar a la banda, pero Zones ya había invertido en el disco, así que solo firmaron un acuerdo para la distribución del álbum y la promoción del mismo. De inmediato la banda se puso a trabajar y Universal otorgó el presupuesto correspondiente para la grabación del videoclip del primer sencillo, para así comenzar con la verdadera promoción del álbum. En junio del 2006 la banda graba el videoclip de Sismo en un estudio en la Ciudad de México a cargo de la producción y dirección de Rodrigo Guardiola, quien también es conocido por ser baterista de bandas como Vaquero o Zurdok y quien actualmente es baterista de ZOE. Rodrigo venía de grabar los videoclips de los tres sencillos del álbum Para ti con desprecio de Panda y su buen trabajo en dichos videos hizo llamar la atención de varias bandas para la dirección de sus videoclips. Una de ellas era División Minúscula. En el video podemos observar a la banda tocar en un ambiente obscuro con luz blanca en el fondo para crear este efecto destumbrante y poder observar a la perfección las siluetas de los músicos. El video se acopla a la perfección con el arte del disco. Rodrigo quería vincular el video con el álbum para que los fans tuvieran la facilidad de identificar a la banda con su álbum, pues cabe mencionar que el álbum no contenía fotos de los integrantes en la portada. En el inicio observamos a Javier dar un paso junto al micrófono para después abrir la toma y observarlo comenzar a tocar la canción junto con su amplificador. Las imágenes comienzan a cambiar para observar a los demás integrantes con su respectivo instrumento en el mismo ambiente. Observamos tomas donde en algunos momentos tres integrantes de la banda se quedan inmóviles para resaltar el movimiento del cuarto integrante. También observamos a Javier Blake en frente de la cámara cantando la canción y al fondo Luke y Richie tocando sus respectivos instrumentos, al mismo tiempo que todos van cambiando de indumentaria. El video transcurre con la misma temática y sumando algunas tomas de Javier inmóvil y con algunos objetos flotando en cámara lenta. También observamos tomas de Kiko cambiando de batería y en el coro final podemos apreciar a Richie y Luke también de frente a la cámara. El video culmina con las siluetas de los integrantes dando el toque final de la canción. Universal se encargó de colocar de inmediato el videoclip en los diferentes canales musicales televisivos como Telehit o Ritmozón Latino. La banda se hizo rápidamente de un gran número de fans de manera nacional e internacional. Sismo era de las canciones más pedidas en México. A mediados del 2006 era habitual sintonizar MTV y ver el videoclip de Sismo. El sencillo funcionaba muy bien que incluso formaba parte de los diez más pedidos en MTV Latinoamérica. La banda creció muy rápido en tan solo unos meses y fue ahí donde apareció un hombre llamado Guillermo González, quien se encontraba fundando una empresa de booking y marketing musical llamada Class Music. Memo ya era manager de bandas como Panda, Tolidos, Finde entre otras y ofreció sus servicios a División Minúscula, quienes aceptaron para que fuera su manager. Memo consiguió llenar la agenda de división en el último trimestre del 2006 y los primeros meses del 2007. Si había alguien que supiera del movimiento de rock alternativo en México, ese era Memo González, quien actualmente es manager de José Madero en su etapa como solista. Te invito a ver el video de José Madero, este lo podrás encontrar en mi canal. En esos tiempos Memo González hacía que sus bandas turiaran juntas y en algunas ocasiones era común encontrar a División Minúscula, Panda, Tolidos, Finde, Canseco entre otras en las mismas presentaciones. Claro, solo en algunas ocasiones. La venta de discos se estaba dando de manera muy fluida y la banda necesitaba lanzar un segundo sencillo para que la venta de discos no disminuyera. Fue así que la banda elige a SOS, Veneno es Antídoto, como segundo sencillo. En el video podemos observar en el inicio a los integrantes de la banda en distintos escenarios. Encontramos a Luque sentándose en una barra para tomarse un trago y se percibe con algunos golpes en su rostro. Observamos a Richie en una habitación con la camisa llena de sangre, a Kiko en un casino interpretando a un tipo de mafioso y a Javier acomodándose la corbata con una chica pintándose los labios. Enseguida comienza a sonar la canción y observamos a la banda tocar en lo que parece ser una especie de mansión. Los integrantes se muestran muy dinámicos y con indumentaria obscura. Conforme va corriendo el video continuamos con el desenlace de los personajes, donde Luque ya se encuentra ebrio, Javier es seducido por la chica que se encontraba con él, Kiko apostando con otro mafioso que tiene a una chica con un pañuelo en la boca, y Richie mostrando la cama de su habitación, también llena de sangre, donde incluso observamos una mano entre las sábanas. El video continúa con esa temática, la banda tocando y los personajes corriendo su breve historia. En la parte final encontramos a Richie guardando una especie de espada en el case de su guitarra y a Javier quitando el lipstick a la chica inconsciente para proceder a pintar en el espejo SOS. El video fue lanzado en diciembre de 2006 a través de EMTV y rápidamente fue bien recibido por el público. La banda se encontraba con la agenda llena para sus presentaciones de shows en vivo y en programas de TV. Comenzaron a salir en revistas para adolescentes y ganaron muchos seguidores. Los divisiones estaban cumpliendo su sueño, pues por fin comenzaban a percibir ingresos suficientes para dejar a un lado sus estudios y comenzar a vivir de la música. Universal no quería perder el tiempo y quería aprovechar al máximo el boom que tenía la banda y decidió lanzar el tercer sencillo para que el disco no perdiera vuelo. Fue así como en febrero del 2007 la banda grabaría el videoclip de una de las canciones más emblemáticas de la banda, Soñaré. La dirección fue a cargo de Jesús Rodríguez, mejor conocido como Chiva, quien en conjunto con la banda desarrollaron la historia de una chica enamorada de un coronel o sargento mayor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. La chica se encuentra internada en un hospital psiquiátrico y la historia solo forma parte de su divaguez mental. La banda quería que la historia no fuera protagonizada directamente por la banda, por lo que la historia recayó en la chica como personaje principal. En el inicio del video podemos observar a la chica en el jardín del hospital psiquiátrico, sentada en una banca. Cierra los ojos y comienza a imaginar una escena donde se estaba preparando con un bonito vestido para recibir a su enamorado, quien aparentemente ya se encontraba muerto, pues en ese momento recibe un paquete con tipografía oriental que al abrir contiene la foto de su amado. La toma cambia y observamos a un enfermero darle alguna especie de medicamento. La chica lo ingiere y le sonríe, pues en ese momento comienza a tener el recuerdo de su amado, quien le coge la mano para que salga de un auto con rumbo a una especie de ceremonia. Suben las escaleras y se percibe que son las escaleras del hospital psiquiátrico donde se encuentra internada. La toma cambia nuevamente y ahora observamos a la chica bailando con su enamorado. La banda se encuentra tocando la canción con un atuendo clásico donde incluso Luque toca el contrabajo. La chica continúa bailando con su enamorado y la imagen cambia nuevamente a la clínica psiquiátrica donde se ve a la chica bailar sola con movimientos de vals. En ese momento aparece Javier interpretando a un paciente más, vestido de blanco y cantando la canción. Enseguida encontramos tomas más abiertas donde ya encontramos a los diferentes pacientes que están en el mismo hospital. Un enfermero lleva del brazo a la chica para después dejarla en un sillón en medio de los hermanos Blake, quienes se encuentran viendo en un televisor viejo a la misma banda tocar la canción. Posteriormente la chica se levanta dejando en el sillón lo que ella imaginaba como la foto de su amado, pues dicho paquete lo traía consigo desde el inicio del video. La chica sale del balcón y se orilla demasiado en el barandal. En ese momento un enfermero se percate de ello y le grita para enseguida correr a sujetarla y así evitar algún posible accidente. La chica escucha el grito, quien en su imaginación es el llamado de su enamorado, quien acude a ella y en el balcón le otorga una sortija de compromiso. La chica abraza a su amado y la toma cambia para mostrar que en realidad se encuentra abrazando al enfermero. En ese momento al parecer la chica recuerda que su amado estaba muerto y comienza a forcejear con el enfermero pero este logra contenerla. La escena cambia y ahora observamos a la chica recoger flores en el jardín para después llevarlas al pie de una roca. Pero en la imaginación de la chica esta deja las flores en la lápida de su amado, sin embargo en la parte final al alejar la toma se puede apreciar que en realidad su amado fue quien dejó las flores frente a la lápida de la chica, pues observamos al sargento parado frente a la lápida. El cecillo fue lanzado en marzo del 2007 en MTV Latinoamérica y de inmediato fue acogido por los fans, categorizando hasta ese momento como la mejor canción de división minúscula pues gracias a dicha canción la venda de discos se disparó y lograron hacerse de un disco de oro por más de 100 mil copias vendidas. La banda tuvo incluso una presentación en vivo y en acústico en los 10 más pedidos de MTV. La canción catapultó a la banda aún más alto y eso hizo que Universal en conjunto con Sones del Mexide lanzaran una edición especial del álbum, donde además de incluir el disco también incluirían un DVD con los videoclips de los sencillos y material extra. El éxito era tan grande que por fin el 5 de mayo del 2007 la banda se estrenaba en el escenario principal del Vive Latino con un aforo muy grande. La banda estremeció el escenario principal y los fans bailaron y corearon todas sus canciones, además en dicha presentación hacía aparición por primera vez junto a división minúscula Rodrigo Monfort Bucho, quien a partir de ese momento acompañaría a la banda en sus giras en el teclado y coros. La gira de la banda estaba en cúspide pues comenzaron a salir a Sudamérica y Estados Unidos, además la lista de fans continuaba creciendo. Regresando un poco al pasado, el 15 de enero del 2007 Memo González junto con Class Music lanzaron un proyecto Tributo a Bronco, donde todas sus bandas tendrían participación con una canción. A división minúscula le tocó la canción que no quede huella, misma que presentaron en la arena Monterrey junto con las demás bandas participantes. Los nuevos fans solicitaron más música de los división y fue así que tomaron la canción que no quede huella y esta también era solicitada en los conciertos de la banda. El éxito de la banda se volvió tan grande que les consumía demasiado tiempo, lo que para Richie significaba un sacrificio muy grande, pues tenía una hija pequeña con apenas dos años de edad, la cual no podía ver por su compromiso con la banda. Fue entonces que Richie, debido a esta situación, decide dejar a la banda, pues no quería perderse de los bellos momentos con su pequeña. Los demás integrantes entendieron su decisión y aceptaron la salida del guitarrista, a quien le dejaron las puertas abiertas por si en algún momento querían regresar. La banda estaba metida en un lío, pues necesitaban a un guitarrista para finalizar la gira y fue así que Pepe Tajonar, de Finde, decidió ayudarles a cerrar su gira. Pepe participó como guitarrista suplente temporal, pues no podía dejar a su banda. En septiembre del 2007, la banda era nominada por segunda ocasión en uno de los premios más importantes de la escena musical en Latinoamérica, los premios MTV. Cabe mencionar que en el 2006 habían sido nominados en las categorías de Artista Promesa y Mejor Artista Alternativo, sin embargo, no lograron llevarse algún premio. Para esta edición la banda era nominada como Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista Norte. Y fue así que el 18 de octubre del 2007, en el Palacio de los Deportes ganaron su primer lengua, en la categoría de Mejor Artista Norte. Y aunque dicha categoría no fue televisada, tuvieron aparición en la categoría Mejor Artista Alternativo, donde compitieron con bandas como Allison, Panda, Kinky y Zoe, quienes también la estaban rompiendo en la escena musical en México. Además tuvieron la oportunidad de tocar en el evento, para el cual eligieron la canción Sognare. Esto presentaba un gran logro para la banda, pues cabe mencionar que los premios MTV eran transmitidos a 23 países de la región. La banda consagraba su primer lengua y cerraba el 2007 con gran éxito, y de esta manera terminaba la vida de su segundo álbum de estudio. Las demás canciones del álbum fueron Hot Rod, Soundtrack, Un Beso al Aire y Un Tiro al Pecho, Cada Martes, Revienta, En Amigo, Mi Escena Empieza y Termina Contigo, Tinta y Papel, Y Me Tomé Una Pastilla. Posteriormente Universal le compró a Zones del Mexite su opción que ellos tenían para grabar el tercer disco, para que así el tercer disco de la banda fuera grabado directamente bajo el sello de Universal Music, pero esa es una historia que contaremos más adelante. Y es así como lamentablemente llegamos al final de este video, para nosotros son muy importantes sus comentarios, déjenlos en la parte de abajo, así mismo también búsquenos en nuestras demás redes sociales. Estas fueron las crónicas de un cassette, nos vemos en el próximo video, pásenla bien.